Tranquilo papi, sigamos adelante, es verdad lo que dice mi hijo, muchas veces hasta la misma familia le da la espalda, como lo dice yo en un tiempo. Un tiempo donde realmente, no sé, hay personas que no creen en uno, pero yo soy, yo soy, y me gusta como soy, en qué sentido gente. Yo siempre pongo las cosas en las manos de Dios, y obro bien para que me vaya bien. Bueno familia, este video no consta nada de bromas, ni nada por el estilo, este video es algo diferente, y quiero que ustedes sepan la realidad de lo que está pasando hoy en día, porque hay muchas personas que han estado preguntando, papá, que por qué nosotros ya no estamos subiendo contenido, y hoy sabrán la realidad de lo que está pasando. Es que, no sé, pero hoy en día, se está viendo muchísimo la envidia, papá, y en este caso, nos infraccionaron la página de Facebook, del piquillo, y aquí en adelante, los ingresos se cerraron, papá. Usted sabe que yo con eso, papá, yo solo apoyo, en todo lo que ustedes necesiten, papá, pero de igual forma, lo único que yo quiero decir, es que luchar, y siempre poner en las manos de Dios, de que las cosas salen bien. Vamos a lograr muchas cosas, papá, a pesar de que la envidia siempre va a estar por encima de las personas. Me duele decir esto, pero es la realidad. Duele decirlo, papá. Sí, eso es verdad, papá. Duele decirlo, gente. ¿Usted qué piensa sobre lo que está pasando, papá? De aquí en adelante, por eso, yo he estado muy desanimado, por eso es que no he hecho videos, por eso es que no he hecho historias, por lo mismo y tanto, papá, y yo ya se lo había dicho a usted, y es por eso, porque no me siento bien en este momento. No, papá, y tan solo usted no está afectado, César, yo sé que usted es un buen hijo, y la bendición que yo le envía a usted la comparte con nosotros, y entonces no se ve tan solo afectado mi hijo, sino nosotros también, porque el apoyo de él, pues, y ahorita yo no, yo lo he visto muy decaído, papá, pero tranquilo, hijo, Dios tendrá más propósito, más bendiciones para nosotros. Veamos esto, papá, como un proceso, un proceso que Dios quiere hacer con nosotros, pero van a venir muchas más bendiciones, tranquilo, papá, sigamos adelante. Es verdad lo que dice mi hijo, muchas veces hasta la misma familia le da la espalda, como lo hice yo de un tiempo. Un tiempo donde realmente, no sé, hay personas que no creen en uno, pero yo soy, yo soy, y me gusta como soy, ¿en qué sentido, gente? Yo siempre pongo las cosas en las manos de Dios y obro bien para que me vaya bien. Dice, uno hay que obrar bien para que le vaya bien, y en el tiempo en el que yo empecé de esto, de las redes sociales, cuando empecé desde abajo, gente, lo que fue mi familia, mis amistades, o sea, las personas que yo, que yo contaba, que yo decía, esta gente me va a apoyar, esta gente, esto, este, este, toda esa gente me dieron la espalda en un momento. Y puedo decir que hasta mi papá también me dio la espalda cuando yo empecé en las redes sociales. Y ahora mismo que empezamos a trabajar los dos y empezar a hacer un buen contenido con mi papá, empezaron las enviñas por encima, gente. Y me duele, en serio, me duele. Y nunca, nunca se dejen desanimar o se dejen opacar de otras personas que no lo quieren ver progresar a usted, gente. Así que luchen. Sé tú mismo. Y siéntase orgulloso de que usted tiene un pensamiento brutal. Nosotros no somos millonarios, pero necesitamos tener una mente millonaria. Nosotros somos mentalidad de millonarios, gente. Pero recuerda algo, que primero siempre está Dios por delante de nosotros. Entonces, familia, quiero invitarlos a que vayan y sigan a la otra página que estoy creando, que ya cree prácticamente, que se llama El Piquillo Oficial. Y vamos a apoyar a mi papá también, gente, que se llama El Papá de Piquillo, gente. Mire, yo quiero, papi, en un tiempo yo no lo apoyé, listo, papi. Pero ahora que está pasando este momento difícil, cuente conmigo, papi. Cuente conmigo y yo sé que Dios lo va a levantar más. Lo va a levantar con más fuerza, papi. Así es. Tranquilo. Aquí no tengo dinero, pero lo que tengo yo le puedo apoyar, papi. Tranquilo. Entonces, familia, vamos para adelante. Vamos a seguir luchando y estén pendientes porque en la otra página vamos a subir el contenido, familia. Así que nunca se dejen opacar por cualquier cosita, gente. Siempre para adelante. Brille tú mismo y vamos a luchar. ¿De qué? La envidia, la murmuración y el deseo de la gente. No verlo crecer a uno es lo que produce en ellos el estancamiento. Pero nosotros no somos de eso. Vamos adelante. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Así que, familia, Dios los bendiga a todos. Gracias, papi.